hola amigos bienvenidos para este hermoso proyecto vamos a tener a la mano los siguientes materiales sus tijeras nuestro ganchillo este es de 2.7 milímetros dan acorde al número del ganchillo en dos tonos yo escogí blanca y rosada un pompón citó acorde al color de una de las lanas dos cuentas negras una aguja enhebrada con hilo negro para fijar las cuentas nuestra pistola de silicón y napa o algodón sintético vamos a comenzar realizando un anillo mágico y aquí vamos a tejer seis puntos bajos ya tenemos nuestros seis puntos bajos halamos nuestra hebra más corta y vamos a cerrar nos ubicamos en el primer punto que tejimos hacemos un puntito deslizado y ya hemos cerrado esta vuelta ahora vamos a dar aumento vamos a empezar a tejer aumento en cada uno de los puntos bases que hicimos entonces nos estamos viendo cuando hayan terminado de tejer esta vuelta de aumentos acá terminamos esta vuelta de aumentos ahora nos toca tejer la siguiente vuelta va a ser de un punto y un aumento y hemos terminado esta vuelta de un punto y un aumento nos toca hacer la siguiente vuelta que va a ser de dos puntos y aumentos finalizamos con esta vuelta de dos puntos y aumentos nos tocaría hacer la siguiente que va a ser de tres puntos y aumentos aquí estamos finalizando con la vuelta de tres puntos y aumentos ahora nos toca la siguiente vuelta que va a ser de cuatro puntos con su respectivo aumento entonces sería 1 2 3 4 puntos y aumentos así va a ser la secuencia hasta llegar acá finalizamos esta vuelta y ahora nos toca realizar tres vueltas sin aumentos aquí ya terminamos con estas tres vueltas ahora vamos a tejer cuatro puntos bajos y una disminución entonces nuestra secuencia va a ser de cuatro puntos bajos y una disminución así hasta llegar al final terminamos con esta vuelta de cuatro puntos bajos terminamos con esta vuelta de cuatro puntos bajos y disminución ahora vamos a realizar dos vueltas de puros puntos bajos acá ya hicimos nuestras dos vueltas de puros puntos bajos ahora vamos a hacer la siguiente vuelta de tres puntos bajos y una disminución acá hemos llegado al final de nuestra vuelta de tres puntos bajos y disminución vamos a hacer la siguiente va a ser de dos puntos bajos y una disminución acá terminamos nuestra vuelta de dos puntos bajos y disminución ahora vamos a rellenar y vamos a continuar con la siguiente vuelta la siguiente vuelta va a ser de un punto bajo y una disminución acá hemos terminado con esta vuelta de un punto bajo y una disminución y vamos ahora a realizar seis disminuciones y nos vemos cuando ya hayan hecho sus seis disminuciones acá ya terminamos de hacer nuestras disminuciones ahora vamos a cortar el hilo y vamos a alar y vamos a cerrar este orificio que nos queda vamos a enhebrar nuestra aguja con la hebra que acabamos de cortar y vamos a pasar desde la parte interna de la pieza vamos a ir tomando cada uno de los puntos vamos a tomar unos tres puntos y así ya hemos cerrado pasamos nuestra hebra por el centro y la sacamos por cualquiera de los espacios y la sacamos por cualquiera de los espacios no vamos a alar mucho para no deformar vamos a hacer un nudo y vamos a esconder ese nudo cortamos nuestra hebra y vamos a enhebrar nuevamente nuestra aguja y nos estamos viendo enhebramos nuestra aguja con suficiente hebra hicimos un nudo grandecito y vamos a pasar por cualquiera de los orificios sin tocar ninguno de los puntos entonces vamos pasamos nuestra aguja y la sacamos por el centro de nuestro anillo mágico y ahora vamos a contar desde el anillo 8 8 vueltas hacia acá hacia abajo entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 vueltas y pasamos por el centro dejando igual espacio del lado y lado y pasamos nuestra aguja hacia el otro lado con 8 8 vueltas también 1 2 3 4 5 6 7 8 vueltas y por acá entonces lo que vamos a hacer es empezar a dar forma a nuestro corazón vamos a ir halando de esta forma y vamos a volver a pasar nuestra aguja en el centro de nuestro nuestro corazoncito volvemos a sacar sin tocar hebra en este sitio y vamos dándole forma a nuestro corazón así así a nuestro corazón vamos a ir tratando de darle forma vamos a pasar esta nuevamente por acá esta hebra sacamos esta parte de atrás y así y así y así vamos a ir dándole forma a nuestro corazón aquí ya tenemos la forma ahora vamos a hacer un nudo y vamos a asegurar la pieza vamos a asegurar este hilo lo volvemos a pasar hacia adentro hacemos otro nudo hacemos otro nudo cortamos nuestro hilo y ya tenemos nuestro corazoncito corto ahora vamos a tener a la mano nuestro nuestro hilo color blanco vamos a realizar un anillo mágico y vamos a tejer seis puntos bajos tejidos y nos estamos viendo cuando ya tengan estos seis puntos bajos tejidos ya tenemos nuestros seis puntos bajos tejidos ahora vamos a dar aumento en cada uno de los puntos y luego vamos a tejer ocho vueltas de puros puntos bajos y nos estamos viendo así nos debe quedar la pieza recuerden vamos a hacer nuestro anillo mágico seis puntos bajos aumento y ocho vueltas sin aumentos de esta pieza vamos a hacer dos y ahora vamos a tejer con nuestra lana blanca o nuestro hilo vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer allí seis puntos bajos luego que hayan tejido sus seis puntos bajos nos estamos viendo para explicar el siguiente paso en esta siguiente vuelta que vamos a hacer vamos a tejer un punto bajo y un aumento esto lo vamos a repetir tres veces entonces será un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento un punto bajo y un aumento y allí paramos y les explico lo que van a hacer a continuación cuando hayan terminado listo listo aquí llegamos al final de esta vuelta ahora vamos a tejer ocho puntos bajos sin aumento cuando ya tengan listos sus ocho puntos bajos tejidos y hayan llegado acá les explico el siguiente paso aquí terminamos con nuestros ocho puntos bajos vamos a cortar hebra la vamos a alar y fíjense lo que vamos a hacer nos vamos a ir al siguiente punto vamos a tomar solo la hebra delantera de ese punto esta vamos a pasar por allí la hebra que acabamos de cortar luego vamos a ir al siguiente punto y vamos a tomar todo el punto desde la parte de atrás hacia adelante y luego vamos a pasar por allí la hebra que acabamos de cortar y que con la que trabajamos ahorita y vamos a pasar por allí toda esta hebra luego nos vamos a ubicar en la en el punto donde habíamos cortado la hebra que vendría siendo este punto este punto que tenemos acá y vamos a tomar solamente la parte de una sola parte del punto la parte trasera de ese puntito tomamos tomamos nuestra hebra y la pasamos por allí y así cerramos esta vuelta y ya tenemos esta piecita que va a hacer la que vamos a colocar acá como la trompita acá el hocico vamos a pasar todo este este hilo lo vamos a tratar de colocar acá y nos estamos viendo para explicarle el siguiente paso acá ya tenemos nuestro hocico tejido vamos a hacer un nudo en una hebra que tenemos ya en nuestra aguja lanera un nudo grueso que no se nos vaya a venir a través de los puntos y este nudo vamos a pasarlo por acá atrás vamos a tratar de sacar la aguja por aquí por esta parte superior para de esta manera hacerle la naricita a nuestro conejito entonces pasamos nuestro hilo allí y acá vamos a hacer un nudo un nudo pegadito a la base de de nuestra pieza que quede bien pegadito a la base de nuestra pieza algo así y vamos a pasar por acá nuevamente nuestra aguja vamos a pasar por allí y vamos a dejarlo de esta manera y ya tenemos la naricita de nuestro conejito fíjense que bello se ve entonces ya acá nos queda es asegurar ahora les voy a mostrar cómo van a cerrar estas piezas van a alar y van a hacer el cierre igual como hicimos nuestra trompita es así van a hacer con las dos piezas que tejimos fíjense acá pueden hacer lo pueden fijar esta pieza de dos formas utilizan la pistola de silicón y colocan un poquito de pega cuidando de que no manchen la pieza y pueden colocar acá su su trompita o si no vamos a utilizar nuestra aguja enhebrada vamos a pasar por uno de los puntos acá donde va a ir ubicados acá donde va a ir ubicado el nuestra nuestra trompita y vamos a ir cosiendo al terminar de fijar nuestra pieza si van a hacerlas así con hilo recuerden hacer su nudo entonces ya acá ya tenemos nuestra naricita lista ahora vamos a hacerle un doblez a nuestras orejitas vamos a colocarla de esta manera y vamos a pasar puntadas acá así volvemos a pasar otra puntada hacia el otro extremo para unir nuestra pieza de esta forma y unimos nuestras dos piezas entonces aseguramos bien vamos a asegurar bien vamos a anudar y esta pieza después con nuestra pistola de silicón la vamos a colocar acá aquí ya tenemos nuestro corazoncito listo fijamos nuestro pomponcito en la colita y colocamos nuestras orejitas le colocamos puntitos de pega y también le hicimos puntadas aquí alrededor para ajustar más las orejitas y colocamos también los ojitos fíjense qué bello ha quedado ahora les voy a mostrar qué utilidad le pueden dar a esta pieza acá enhebramos nuestra aguja con una elástica pasamos sin tocar hebra por los puntos pasamos un extremo hacemos un nodito acá halamos uno de los extremos y tenemos nuestra coleta fíjense pueden hacerla en forma de coleta es una de las maneras que pueden ser usadas estas bellas piezas ahora les muestro la siguiente fíjense otro uso que podemos darle a nuestro detalle este hermoso corazón podemos utilizarlo como un llaverito le incorporamos acá nuestra cadenita nuestro arito y ya podemos usarlo como llavero aquí tenemos otra opción para decorar con nuestro conejito miren este detalle para un obsequio de cumpleaños un recuerdito fíjense qué bello se ve entonces espero que les haya gustado este proyecto que puedan ponerlo en práctica y que las personas que no se han suscrito a mi canal me puedan apoyar con su suscripción con sus comentarios nos estamos viendo en un próximo vídeo bendiciones para todos chao chao